Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de álgebra de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Hoy vamos a hacer un ejercicio de teorema del binomio. El teorema del binomio, o binomio de Newton, intenta ayudarnos a calcular binomios cuando el exponente ahí es muy grande. Si nosotros tenemos 2 más x al cuadrado, todos sabemos que esto es 4 más 4x más x al cuadrado. Incluso si decidimos hacer 2 más x por 2 más x. ¿Cierto? Y hacer 2 por 2 es 4, 2 por x, x por 2, x al cuadrado. Pero, ¿qué pasa si tenemos 2 más x elevado a 25? Y me interesa saber el coeficiente de x a la 17. O este de aquí, me interesa saber dónde están, junto con esto, los coeficientes cuadráticos. Entonces, el teorema del binomio dice lo siguiente. Dice que a más b, un binomio, hay dos cosas ahí, elevado a n, es igual a la suma, desde k igual 0 hasta n, del coeficiente binomial n sobre k, por a elevado a k, por b elevado a n menos k. Si se fijan, esta potencia más esta potencia siempre da n, que es el número que está aquí. ¿Sí? Y además de eso, a medida que esta potencia de la a va subiendo, el n menos k va bajando. ¿Cierto? Hay como una compensación ahí. Siempre suman n y se van compensando. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La expresión 4 menos 5 sobre x elevado a 17, por el teorema del binomio, es lo mismo que la suma desde k igual 0 hasta 17, de 17 sobre k. 4 elevado a k, 4 elevado a k, y menos 5 dividido por x elevado a 17 menos k. Lo que voy a hacer, como primer paso, es juntar todos los números que no son x, todas las expresiones que no son x. Entonces tengo suma desde k igual 0 hasta 17, 17 sobre k es un número, ¿cierto? 4 elevado a k también es un número, menos 5 elevado a 17 menos k también es un número, y 1 partido por x elevado a 17 menos k involucra solo x. Eso se puede reescribir como la suma desde k igual 0 hasta 17, de 17 sobre k, 4 elevado a k, menos 5 elevado a 17 menos k, y el 1 partido por x, todos sabemos que 1 partido por x es lo mismo que x elevado a menos 1, y por lo tanto esto se puede reescribir como x elevado a menos, abre paréntesis, 17 menos k, que es lo mismo que k menos 17. ¿Sí? Ya, eso es esta expresión de aquí. Y si se fijan, aquí vamos a poner un paréntesis rojo, esto es números, y aquí está la x. Ahora, si multiplicamos esta expresión por 3x más x cuadrado, si multiplicamos 3x más x cuadrado por 4 menos 5 partido por x elevado a 17, va a ser lo mismo que hacer 3x más x cuadrado por esta sumatoria que nosotros acabamos de escribir, y suma desde k igual 0 hasta 17, de 17 es porque k es 4 elevado a k menos 5 elevado a 17 menos k, y x elevado a k menos 17. ¿Sí? Y queremos, vamos a leer la pregunta otra vez. ¿Ok? En este punto, donde tenemos agrupados los números, y al lado la x elevado a todo lo que tenga, vamos a leer otra vez la pregunta y dice, encuentre el coeficiente de la potencia x cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto lo que vamos a hacer es, fíjense lo siguiente, este aquí tiene una x, el 3x, entonces si lo multiplicamos por x elevado a 1, aquí, la multiplicación nos va a dar x cuadrado, por lo tanto, como primer paso, tenemos 3x por 17 sobre k, ah, pero ¿qué k necesito para que k menos 17 sea 1? ¿Sí? Necesito k igual 18. Ah, pero no hay, k igual 18 aquí. ¿Cierto? Por lo tanto, esto no va a pasar, no va a haber un x elevado a 1. Así que este no existe. Entonces, el cuadrático va a tener que venir de aquí, ¿cierto? Multiplicando a esta expresión, de manera tal que k menos 17 más 2 sea cuadrático. k menos 17 más 2 sea 2. Y eso pasa solamente cuando k es igual a 17. ¿Cierto? Por lo tanto, x cuadrado por, y eso, como dijimos, eso va a pasar que cuando k sea 17, entonces x cuadrado por, de 17 escojo 17, 4 elevado a 17 menos 5 elevado a 17 menos 17 por x elevado a 0. ¿Cierto? Eso pasa cuando k es igual a 17. Y por lo tanto, por lo tanto, el coeficiente cuadrático, en este caso, va a ser este número. Ese es el coeficiente cuadrático, porque este x cuadrado se junta con este x a la 0 para hacer un x cuadrado, y el coeficiente cuadrático va a ser este número que está aquí. Ahora bien, 17 menos 17 es 0. Menos 5 elevado a 0, 1. 17 sobre 17 también es 1. Por lo tanto, el coeficiente es 4 elevado a 17. Muy bien, eso es todo, y nos vemos en un próximo video del curso de la Cera. Hasta entonces.